En contacto nuevamente en el exterior con algún uruguayo que se encuentre en alguno de los países donde... Bueno, prácticamente en el mundo entero tenemos la pandemia, pero nos vamos ahora a Reino Unido porque allí se encuentra Valentina Cebeso, es uruguaya, hace tres años que está en Londres, es economista y trabaja en una empresa multinacional y está en su casa, a quien le damos la bienvenida a nuestra casa aquí en Desayunos Informales. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias, ¿cómo están? Bien, y vos Valentina, ¿cómo te estás sintiendo? Bien, mucho mejor, por suerte, pasé una semana enferma, pero bien, la verdad nada grave, pero sí, estuve con síntomas, no les puedo confirmar si tuve el coronavirus o no, pero estuve con los síntomas. ¿Por qué no lo pudiste confirmar, no te pudiste hacer el examen? No, no lo están haciendo, mira, yo el viernes fui a trabajar, me sentí más o menos sobre la noche y cuando llegué a mi casa me tomé la temperatura y tenía temperatura. Después empecé con tos y el sábado llamé al número que recomiendan llamar a ver qué era lo que hacía y me preguntaron mi edad, si había tenido, si tenía alguna enfermedad como crónica y qué síntomas tenía. Bueno, le conté y la doctora me dijo que me quedara en mi casa. Le dije, bueno, y si empeora, ¿qué tengo que hacer? Porque yo no sabía si había lugares especializados, si tenía que volver a llamar por teléfono o qué hacer. Y me dijo, no, no, si empeora, quédate en tu casa, no salgas. Entonces, yo estoy sola acá, o sea, yo vivo sola, bueno, mi familia está toda allá. Y tal, me puse un poco nerviosa y después entendí que obviamente es porque la gente que está más grave es la que está internada en el hospital y no hay lugar para todos y no hay médicos que den abasto para atender a todos. Y cuando normalmente en un caso, o sea, si no existiera todo esto y que todo el tiempo tenemos información, cada cinco minutos en el celular, otro infectado o tantas noticias, yo creo que si tuviera fiebre y tos me quedo en mi casa normalmente. Claro, no te la armarías. Claro, lo que pasa es que, bueno, el contexto no ayuda y yo creo que eso es súper importante, tratar de controlar como ese primer impulso de, bueno, me vino todo, llamo al médico. No dan abasto. Y no es porque sea un país o el otro país, no hay sistema que lo pueda aguantar. Valentina, ¿cómo está Londres en este momento? Porque en una primera instancia había tomado una actitud un poco más, no tan alarmista, por decirlo de algún modo. Sí. Bueno, nosotros tuvimos el primer caso, los primeros casos que venían como de afuera, empezaron fin de enero, principio de febrero. Luego a fin de febrero se confirmó el primer caso como autóctono contagiado acá. Eso fue hace que hará, bueno, 20 días más o menos, un poquito más. Y en principio no se tomó como ninguna medida en particular. Sí se hablaba del tema, pero no estaba la conciencia esa de me tengo que quedar en mi casa. Entonces la gente seguía con vida normal. Y incluso hasta la semana pasada, yo diría, que estuvo todo relativamente normal. Se hablaba un poco más, pero no había ninguna recomendación. Bueno, y esta semana, sobre el principio de la semana, se recomendó empezar a quedarse en casa, trabajar desde la casa dentro de lo posible, tratar de no estar afuera, de no salir. Más allá de que nosotros, en mi caso, porque yo me sentía mal, pero si yo me hubiera sentido bien, la recomendación era la misma. Ahora, ¿las escuelas siguen abiertas? ¿Los shoppings, los lugares donde concurre muchísima gente, siguen abiertas? Es un tema. Mirá, las noticias cambian cada cinco minutos. Hasta ayer estaban abiertas, hoy cierran. Bueno, a final del día, es el último día de clases, suspenden exámenes. Todavía no está muy claro ese panorama. Están discutiendo a ver si los van a posponer, si no se van a hacer, si va a haber otra modalidad. Todo eso se está viendo en el tema más de detalles. Pero sí, hoy es el último día de clases y las escuelas van a quedar abiertas con un personal mínimo para atender a los hijos de médicos, policías, gente que sí o sí tiene que ir a trabajar. Así que eso sería por parte de las escuelas. Los comercios quedan un poco al criterio de cada uno. Muchísimos han cerrado porque no hay clientes, hay muchísima menos gente en la calle y se han notado progresivamente esta semana. A principio de la semana tal vez había un poco más. Ahora no se escucha ni ruido. Muy poca gente en la calle. Los supermercados sí están abiertos. Hay bares y restaurantes que siguen abiertos porque no se les obliga a cerrar, por lo menos por el momento. Pero bueno, muchos han recortado horas o están trabajando con menos gente, ese tipo de cosas. Y muchos han directamente cerrado y no están trabajando. ¿Qué pasó con el tema de desabastecimiento? ¿Se dio algún tipo de situación con medicamentos, supermercados, alcohol en gel y demás? Sí, ahí yo creo que fue cuando la gente empezó a tomar un poco más de conciencia. Fue como a la vez. Eso sucedió la semana pasada, yo diría que el martes o por ahí. Yo todavía me sentía bien, estaba yendo a trabajar. Y fui al supermercado y de un día para el otro no había papel higiénico, alcohol en gel, toallitas húmedas, pasta, arroz, todas esas cosas que la gente agarra primero. Y desde ahí más o menos se ha mantenido el tema. La gente ahora se ha calmado un poco porque van pasando los días y bueno, la gente ve que el delivery sigue llegando al día siguiente, que siguen reponiendo y eso. Pero se han puesto restricciones, hay algunos productos que no se puede comprar. De cantidades, claro. Valentina, ¿y en tu caso cómo te suministrás? ¿Cómo te llegan las cosas? ¿Cómo te arreglas? Bueno, estuve yendo al supermercado porque no tenía otra opción. ¿Usabas tapabocas? ¿Te cuidas de alguna manera? Sí, sí. Y cuando estuve enferma fui una vez al supermercado, que fui acá, yo tengo uno a una cuadra y cierra a las once de la noche y a las diez y media dije, bueno, voy al supermercado que ya no va a haber nadie. Y fui al super. Y sí, es que hay algunos supermercados que han cerrado el tema de los deliveries porque acá se usa mucho en cargas online y es la forma más común que la gente compra, pero hay muchos que han tenido que dejar esa metodología porque no dan abasto, no tienen los productos, etc. Muy bien, bueno, te mandamos un abrazo a la distancia, sobre todo en estos tiempos, un abrazo virtual. Y gracias por el testimonio, Gonzalo, allá, así que nada, que estamos contigo también. Muchas gracias a ustedes y espero que el Uruguay reaccione rápido, han reaccionado bastante rápido y espero que agárguen las medidas lo antes posible, antes vamos a salir de esto todos. Así que, bueno, es quedarse en casa y son unos días, esperemos. Un abrazo fuerte. Gracias. Un beso grande. Te mando un beso grande. Gracias, igual. Bueno, ¿nos vamos a la receta? Sí, ya está con su hábito. Ya está, perfecto, el lavado de manos. Como corresponde.